No se atreve, no se atreve, no se atrevemos. No me atrevo, yo creo que quizás los Honda son favoritos, pero en el Car Day por ejemplo se le vio a James Heathcliff que tuvo problemas de fiabilidad. Algunos se ha roto, claro, algunos se ha roto, son los más rápidos. Hablando de gente que, yo no soy muy de apuestas, pero los que sí que se dedican a las apuestas, ves como van las apuestas entre los pilotos, y hay como unos 10, 12 pilotos al que las apuestas dan lo mismo prácticamente, da igual que apuestas a uno o a otro, que las apuestas les dan igual. Pero bueno, siempre hay tres o cuatro que están, que podría ser, yo diría, yo podría decir, por ejemplo, decir tres o cuatro que podría ser Dixon, Castro Neves, Fernando y Rossi. O sea, perfectamente podría decir cuatro. Castro Neves lo mete. Castro Neves va a correr mucho, va a correr mucho, sí. O sea, es una apuesta que yo creo que, bueno, hizo primero en Car Day y hablando con ellos me han dicho que Castro Neves corre mucho. Andretti corre mucho y Castro Neves corre mucho. Bueno, vamos a repasar esas cámaras que también nos van a mostrar, que son unas cámaras, no es que se estrenen por primera vez, porque ya se han existido anteriormente, que varios pilotos van a llevar en los cascos, y hacen el repaso de todas las cámaras, aproximadamente 12, 14 vehículos que van a mostrar esas cámaras, vario tipo de imagen desde cada vehículo la que se puede mostrar, y ahora van en líneas de tres vehículos. Primera línea de la parrilla, Scott Dixon, Ed Carpenter, Rossi, Sato Alonso, Hildebrand, segunda línea, tercera línea para Tony Canan, Marco Andretti, Will Power, cuarta línea, Ryan Hunter, Rayet Jones, Oriol, Serviá, quinta línea para Mijael Aleixín, Graham Rahal, Max Chilton, sexta línea para Charlie Kimball, Hitchcliffe y Montoya, séptima línea, Helio Castroneves, Jay Howard, Sheesh Karam, octava línea, Joseph Newgarden, Simón Paguenot, Carlos Muñoz, novena línea para Gaby Chávez, Connor Daly, Jack Harvey, décima línea para la única mujer piloto, Pippa Mann, en esta edición, Spencer Piggott, Badilazir, y en la undécima línea, Sebastián Saavedra, Thak Bich y James Davison, que es el hombre que está sustituyendo a un Sebastián Bourdé, que ha estado, horas antes de iniciarse esta prueba de las 500 millas de Indianápolis, en el circuito, ha dado una rueda de prensa, ha ido en silla de ruedas, no quiere decir que vaya a quedar en silla de ruedas después del accidente, sino porque, claro, tiene rota la pelvis y la cadera, y me imagino que no le recomendaría en absoluto, ahora de momento, que tenga que estar mucho tiempo de pie. Sí, pero bueno, él ya está pensando en reincorporarse, ¿no?, antes de que termine la temporada, que después del golpe tan increíble que se dio, en fin, a mí me llama la atención, ¿no?, que pueda volver todavía a tiempo para correr algunas carreras este año. Bueno, pues ahí vemos lo que es tradición también en Indianápolis, esos tres vehículos en línea, ahora por detrás también de esa bandera estadounidense, decimos que estamos en fin de semana de Memorial Day en Estados Unidos, y esto supone también, bueno, pues algo habitual dentro de lo que es los momentos previos a que se pueda iniciar la prueba. No se puede negar, es que es espectacular la manera que se hacen las cosas. No, no, está hecho para esto. Eso es otra historia, no tiene nada que ver, e incluso todo este procedimiento de arrancada, lo que es la salida en parada que tenemos y que da mucho atractivo a las carreras de Fórmula 1, de repente aquí se hacen esas cuatro vueltas de formación para formar, no son necesarias cuatro vueltas, lo sabemos, se puede hacer en una, pero simplemente es para hacer este espectáculo más bonito, se tienen que poner una formación que no es muy rigurosa tampoco, que luego, como tú has dicho, no todos aceleran a la vez, pero da igual, no ese es el problema, esto no es matemática pura, esto es un poco como, y aparte que sabemos que en la primera vuelta no se gana nada. Se puede perder, pero no ganar. Realmente, si Fernando sale quinto y después de la primera vuelta está entre los dos primeros, pues ya está bien. Una cosa importante, hay que tener cuidado con estar en las primeras posiciones a final, y no tener, o sea, durante la carrera para no tener ningún accidente, si alguien tiene un accidente para no comértelo. Bueno, vamos también con José Antonio Ponsetti y Noemí de Miguel, estábamos hablando sobre qué favoritos podíamos tener, no sé vosotros allí en Indenápolis si tenéis un favorito, me imagino que obviamente los españoles, pero más allá de los dos pilotos españoles, ¿cómo lo veis? No, 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 más allá de los dos pilotos españoles no tenemos a nadie más. Claro, yo voy muy latino, en el top 4, top 5, yo también meto a Toni Canan y probablemente a Montoya, o sea, que ahí os lo dejo. A ver vosotros qué hacéis, yo no me ha gustado nada la porra de Víctor. Aquí es cuestión de feeling y obviamente con quienes hemos estado nos han tratado muy bien y estamos y vemos absolutamente preparados para la carrera, son a ellos. Pues gracias y vamos a seguir disfrutando de lo que va a ser la prueba, mientras que obviamente este es Scott Dixon, el hombre que va a abrir lo que es la prueba por detrás del coche de seguridad, ya esas tres líneas de formación que van un poco, digamos que no aguantando tanto como decía Toni, y sin lugar a dudas habrá que estar atentos a los hombres que estén en esa primera línea. Recordemos que hay dos Honda y un Chevrolet. Hemos hablado de los Honda, que son quizás el motor que mejores prestaciones parece que puede estar dando para esta edición, pero ojo con los Chevrolet, que de momento parece que no consiguen tanta punta de velocidad, pero Cristóbal, no sé si a lo mejor un poquito más de fiabilidad, a lo mejor hay que sacrificar la punta de velocidad por fiabilidad y eso puede ser también una pieza a tener muy en cuenta. Totalmente, ya vimos que Fernando tuvo que cambiar el motor antes de la Quali del domingo, del Paul Day, y luego también Hinscliffe tuvo algún problema. Por tanto, siempre nos queda ese pequeño miedo, pero al menos corren más que los Chevrolet. Por cierto, Chevrolet, como el Corvette Grand Score que llevan delante, es el coche que más veces ha sido el pace car, que va a tener una presencia muy importante en esta carrera, también muy diferente a la Fórmula 1. Allí el safety car sale algunas veces, pero es que aquí sale muchas veces durante la carrera. Pues tras el coche de seguridad, para ya que la pista esté liberada y se puede ir cogiendo esa punta de velocidad para a partir de ahí poder empezar a encontrar lo que es la salida lanzada. De momento, las previsiones meteorológicas nos permiten pensar que la lluvia está alejada, no quiere decir que a lo mejor no caiga alguna gota a lo largo de toda la prueba, pero que en principio no va a tener tanta presencia como se había especulado en un principio. Ya veremos, sobre todo, si permite que se complete toda la distancia. Y este es el aspecto aéreo, sabéis, se ve la zona de un campo de golf que hay, la zona del trazado interior que ha visitado la Fórmula 1, de MotoGP, y que también se utiliza en el IndyCar, en la que es la primera toma de contacto del fin de semana de mayo, porque antiguamente, tradicionalmente, en Indianapolis era todo el mes de mayo, entrenamientos y sesiones de entrenamientos para afrontar lo que eran las 500 millas de Indianapolis. Y ahí estamos viendo, en este caso, el que es el piloto del Pace Car, es un actor estadounidense que sale, sobre todo, en The Walking Dead, y que en otras series también se le ha podido ver, como The Good Wife, y que, bueno, pues tradicionalmente se suele invitar a alguien del mundo del cine, del espectáculo, a que esté presente, y en este caso también está recurriéndose a esa situación, en esta prueba, en este caso, Jeffrey Dean Morgan. Pues el coche de seguridad va a empezar a retirarse, y esto significa que la prueba ya está a punto de iniciarse. Vamos a estar muy atentos a lo que va a ser la salida lanzada, y en esas 11 líneas, con tres vehículos, el coche de seguridad, como decimos, el Pace Car, en este caso, mejor dicho, de Jeffrey Dean Morgan, el personaje de Negan, en The Walking Dead, se retira, este es Graham Rahal, desde la cámara, interior de la cámara, mostrando esas imágenes, ahí está la bandera verde, y la prueba que se inicia, con Scott Dixon aguantando en esa primera línea, y de momento, sin que le hayan podido llegar a superar, aunque por detrás se ha empezado el movimiento, veíamos como Fernando Alonso también iba por la parte inferior. Ha perdido posiciones, es bastante conservador, es normal, aquí no se juega nada a nadie todavía, y lo importante es no tener golpes, estar delante de su compañero Ryan Hunter-Rey. Sí, hay que estar, como tú decías, Cristóbal, hay que estar en las últimas 30 vueltas preparado para poder luchar la carrera hasta ahí, evitar todo tipo de golpes, y bueno, y estar ahí, tener el rey. Yo creo que la analogía más entendible para la gente que no sigue la Indy, esto es como una carrera de ciclismo, es como una etapa de ciclismo donde hay 4, 5, 6 horas, se van a hacer 200 kilómetros en bicicleta, y lo único que hay que intentar es estar en el pelotón de cabeza siempre, ya sea delante, detrás, pero el pelotón de cabeza aquí se entiende por la vuelta del líder, simplemente no tener errores para no descolgarte, no tener pinchazos, no tener nada, hacer todo correcto para estar en ese momento, y luego ya los últimos 20 kilómetros de la carrera es cuando nos posicionamos delante, nos ponemos para ganar. Sí, pero lo que también hay que tener en cuenta, Toni, es que cuanto más atrás estés, más posibilidades tienes de accidentes, entonces por eso digo que lo más delante que puedas estar, independientemente de que luego puedas luchar, aún estando el 20, lo más adelante posible evitas accidentes. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo, lo que no es necesario es liderar. No, no, para nada. Estar liderando no sirve para nada, gastas más combustible, es algo que también tiene que entender la gente, el líder gasta más combustible que los que van detrás, y es muy normal sacar hasta... Pero menos rueda, ¿no, Toni? Gastan menos rueda porque no tienes el drafting, no tienes el... No gastas el neumático delantero como lo gastan los que están detrás, pero sí que gastas, haces esas tres vueltas o dos vueltas más que pueden hacer los de detrás. Pues de momento es que el Dixon el que va rodando como líder, aunque de momento Fernando Alonso ha caído hasta la novena posición, Oriol Servia se mantiene en décimo tercero por detrás de Dixon, Ed Carpenter el que aguanta, en este caso es el primero de los Chevrolet, pero ojo que Will Power también con Chevrolet está intentando acercarse a ese grupo en el que está por detrás de Toni Canan. Vemos a Alexander Rossi tratando de adelantar precisamente a Will Power. Este es Elio Castro Neves, un poquito más retrasado, el piloto brasileño, que sin lugar a dudas también es otro de los hombres que quiere volver a repetir victoria. Y antes hablábamos de la triple corona con Fernando Alonso, que es uno de los objetivos que persigue. Hay que recordar que Juan Pablo Montoya es otro de los hombres que tiene esa posibilidad. Le falta solo la victoria en las 24 horas de Le Mans, porque él tiene victoria en Monte Carlo y dos victorias aquí en Indianápolis. Y probó de hecho el Porsche 919, el MP1, pero no ha llegado a un acuerdo con Porsche de momento para correrlas. Yo estoy convencido de que lo tiene que intentar. Además, aquí también hay otro que estuvo muy, muy, muy cerca, que fue Mario Andretti. Terminó segundo en Le Mans en el año 95 y las demás las tiene. Así que no puede dejar que pase mucho el tiempo, porque Andretti no las ganó porque le faltó tiempo, ya era demasiado mayor, pero desde luego lo intentó. Rossi ya está cuarto, le tenemos cuarto a Rossi, que está ahí batallando. Y Canan, Tony Canan se ha colocado, en este caso, segundo. Segundo, sí, sí. Es decir, dos vehículos del equipo de Chip Ganassi, los dos Honda, están consiguiendo colocarse segundo. Ed Carpenter acaba de ser superado por Alexander Rossi. Ahí vemos la cámara desde el vehículo de Ed Carpenter. Ahí ha levantado el gas, Raúl. Por eso la ha pasado tan fácil. Es muy habitual esto, sobre todo la primera mitad de carrera. Si viene alguien muy agresivo, vale la pena casi levantar el pie. Ahí vemos a Fernando Alonso. El vehículo de color naranja, en este caso. También irá prendiendo Fernando, porque irá viendo a los de delante cómo pasan, cómo actúan, cómo tal, y eso lo irá viendo. O sea, que con calma, como bien decía Tony, con calma estar ahí, que no hay que liderar hasta la bandera de cuadros. Ese es Fernando Alonso, obviamente. Por detrás tiene Marco Andretti. Este es Will Powell, el que estaba siendo superado. Mientras que volvemos a ver otra vez esos puestos algo más adelantados. Es Tony Canale, que acaba de superar también a Scott Dixon. Y Carpenter, que trata de no perder el ritmo de esos tres primeros clasificados, porque por delante tiene todavía a Alexander Rossi. Cuatro compañeros de equipo están juntos, eh, Andretti. Están Fernando, Sato, Ryan, Hunter Ray y Marco. Están todos juntos. Bueno, ahora mismo Marco Andretti acaba de pasar a Will Power. Eso es bueno para Fernando, ¿no? Yo prefiero tener detrás a los compañeros de equipo. No, pero se tienen que ir ayudando. Precisamente lo que tienen que ir haciendo es tirando para adelante y ayudándose. Antes lo de Antonio es como el ciclismo, ¿no? Que como si fuese el jugador. Yo creo que es una de las cosas que en el ciclismo se usa para no desgastar. Tienes a un líder al que proteges. Aquí no es que busques a un líder, sino simplemente los cuatro compañeros se pueden dar relevos, de cierta manera, para ahorrar combustible. Sí, salen beneficios todos. Todos tienen el mismo coche, el mismo chasis, el mismo depósito. Y ese depósito les tiene que dar para dar entre 28 y 32 vueltas, dependiendo de lo que consuman. Si consigues hacer rebufos con tus compañeros de equipo, pues puedes estirar una vuelta más. Y al final, no es que te vayas a ahorrar la parada, es que quizás tengas que hacer una parada más corta al final para poner menos gasolina. Todo va así, son 200 vueltas y cada, digamos, 30, como número general, van a estar parando todos un poquito antes, un poquito después, depende de lo que ahorres. Es Toni Canan el que acaba de pasar a ser ahora mismo líder. Toni Canan que durante sus primeras ediciones en las 500 millas de Indianápolis, las siete primeras, siempre fue líder. Luego ya pasó alguna contradicción en la que no puedo hacerse con ese liderato y al final sí consiguió hacerse con una victoria y, bueno, en este caso lo consiguió en 2013. Mientras que ahí vemos a Scott Dixon, que es otro de los hombres que también tiene en su haber la posibilidad de haber inscrito el rostro, porque aquí no solo se inscribe el nombre, sino también la cara es la que se inscribe en el trofeo. Bueno, y un tema curioso que, bueno, a 400 por hora entrando en curva, o 380, porque recordamos que la media son 370, en curva llegamos a unos 380 y había mucha gente que hace dos años no cogía él de la línea blanca para adentro, no la cogía. Lo empezó haciendo Carlos Muñoz porque Santi Porteiro se lo dijo, vieron que eso funcionaba y ahora todo el mundo, o sea, no hay nadie que no pase la línea. Lo estamos viendo ahora mismo con Fernando, de hecho. Ahí llegas hasta el límite. Hay algunos circuitos donde no se puede directamente, está prohibido pasar de la línea sólida, de la línea blanca interior. No es el caso de Indianapolis como estamos viendo. Bueno, vamos a ver cómo lo están viviendo de momento también ahí en el circuito de Indianapolis estas primeras vueltas, tanto Noemí como José Antonio, viendo ese ritmo en el que está Fernando Alonso en las posiciones de cabeza y por detrás a Oriol Servía. ¿Cómo lo estáis viendo? Pues mira, la verdad es que las sensaciones son buenas. Yo esperaba que Fernando fuera hacia atrás en el arranque, sobre todo porque, como muy bien estabais explicando, la sensación en carrera es distinta. Esto cuando de verdad te estás jugando aquí el pescado, no hay piedad por parte de nadie, Víctor lo sabe bien. Y también estoy escuchando mucho por el scan, la táctica que he estado utilizando en principio en el equipo de Oriol porque se están intentando ayudar, están intentando estar en una situación intermedia en este arranque y me imagino que, como muy bien apuntabais también, la segunda parte va a ser otra película. Sí que es cierto que, por ejemplo, Toni Canani, lo decía Noe, está apretando de lo lindo desde el principio, que nos lo dijo además. Está chuchando mucho, quiere otra victoria, en 2013 consiguió la primera, ha sido cuarto en las dos últimas ediciones aquí, precisamente, saliendo desde posiciones mucho más atrasadas. Era 26º y 18º y acabó cuarto en las dos últimas ediciones. Y este año quería ir a por todas. Claro, y aquí hay un detalle importante, Raúl, que tú puedes hacer bien, que son 2.5 millones aparte del botellín de leche, ¿sabes? 40% para piloto, 60% para el equipo, pero por 2.5 millones aceleras, pero como un campeón, vamos. Vamos, todo lo que te ve el vehículo, me imagino que en este caso, aunque yo creo que ahora mismo los pilotos en el vehículo en sí están pensando como mucho en cómo poder superar al piloto que está por delante. Vemos cómo Ed Carpenter también hace algún pequeño ajuste en alguna palanca que tienen en la parte de la derecha, no solo en el volante, son pequeños ajustes a la hora de buscar quizás esos repartos, como decía Oriol, algo de peso, también algo de inclinación de las alas, si se puede tener algún retoque. No, eso en principio no se puede, según el reglamento que no se puede, lo que sí que se puede es las barras estabilizadoras se pueden mover desde dentro del coche, es la gran diferencia. Posiblemente sea eso. En Fórmula 1 hacemos muchísimas cosas de electrónica, sobre todo el diferencial es lo que más ayuda al comportamiento y motor, pero está absolutamente prohibido cualquier regulación aerodinámica o mecánica del coche. Y aquí se les deja lo que son los pesos, que significa, para que entendamos lo que explicaba Servía de los pesos, es como cuando tienes una silla con cuatro patas y una pata no toca el suelo, alargas la pata para que toque el suelo o la haces que la silla esté coja. Eso es lo que estás haciendo. Haces el coche que sea una silla coja o la haces que pise con las cuatro patas. Es la que te ayuda para las curvas. Y lo otro es la barra estabilizadora. O sea, por lo menos uno de los dos ejes, con tener uno de los dos ejes es suficiente para ya modificarte el coche de ruedas. El balance, ¿no? El balance. Ya con eso ya ganas muchísimo. Se ha hablado de principio de steam de ruedas, del principio de momento de rueda nueva o rueda vieja, que tocas el balance del coche. Pero también ahora, por ejemplo, que estamos viendo a Fernando, que está yendo a rebufo, también es importante, porque cuando vas detrás de un coche, el coche gira menos. Entonces, lo que haces es poner la barra un poco más dura para que te gire un poco más. La barra vas jugando más dura, más blanda, delantera o trasera, claro. Es, 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 todos los coches cuando van en rebufo, Fórmula 1, hablan del rebufo aquí es malo, en Fórmula 1 es peor, realmente. Lo que pasa es que en Fórmula 1 no vas a estas velocidades. Sí, sí, claro. Pero no tomas curvas a estas velocidades, pero es peor. Pero la tendencia, para que la gente lo entienda, se pierde aerodinámica en el coche, se pierde agarre en todas las ruedas, pero especialmente las delanteras. Es por eso por lo que tú dices, no gira el coche, porque hemos perdido carga aerodinámica delantera. Esa es la desventaja que tiene Fernando Alonso respecto de la cabeza de la prueba, que sigue siendo de Tony Canan, 2,7 segundos, ya vemos la quinta velocidad, nueva pista. En la curva, y luego pasará a sexta otra vez en la recta, cuando coja rebufo. Pero el acelerador a fondo siempre se baja a quinta con acelerador a fondo, simplemente porque bajan las revoluciones al empezar a entrar en la curva. Y casi no se oye, además, la diferencia de revoluciones es mínima, porque están muy puntitas. Hay un salto de 300 vueltas, sí, sí, no hay más, y la cuarta está ahí todavía de reserva, por si acaso vamos más lentos. Y aquí el problema ya no es solo frenar, porque no es solo el freno, sino que si levantas un poquito el pie del acelerador, pierdes esa punta de velocidad, que los que vienen por detrás te van a superar, y te va a costar muchísimo tiempo volver a recuperar. Este es Willpower.